saludos titulamos este vídeo la brújula muestra la verdad música 7 bmv que significa music brújula muestra verdad y tct que significa tierra cóncava toroide número 7 hacemos este vídeo a fecha de octubre del año 2022 en situación de revelación de todo lo que ha estado oculto entonces nosotros creemos que tenemos la suerte de estar decodificando y llegando a los a los puntos sencillos y fundamentales de la fuente como la fuente realiza esta creación mediante una atención y como nos mantiene nos mantiene y que somos el centro de esta dimensión es lo que nos lleva a todo nuestro discernimiento y en este vídeo vamos a ir desarrollando aquí tienen el título y los puntos fundamentales que vamos a ir tratando pues decimos y recordamos que esta creación es una tensión es decir una fue una una fuerza permanente que nos está manteniendo aquí y esta fuerza y esta tensión pues será realizada por movimientos y al mismo tiempo la tensión pues también produce movimientos y todo también pues se plasma en ciclos porque todo es cíclico y esos ciclos pues también son frecuencias y aquí tenemos la música como elemento fundamental y lo que nosotros nos vamos a centrar en este vídeo es a lo a lo común de todos estos esquemas creativos que para ir reduciéndolo todo a una unidad esencial y por tanto tenemos que centrarnos y no y nos vamos a centrar en este vídeo en las pulsaciones en dos en dos pulsaciones que son las dos las dos pulsaciones creativas que nosotros lo encontramos en todos los ciclos y vamos a ver aquí en relación con la música y con el esquema de la escala musical la octava musical pues donde donde se produce esa pulsación para ver la unidad la unidad de lo esencial de toda esta creación porque esas dos pulsaciones pues también se da en todos los ciclos en el ciclo diario solar en el ciclo anual en el corazón etcétera en todo porque también siguen un de una escala que serían también la la octava la ley de octava musical y o la ley de octava general que se plasma en la ley de octava musical por tanto nosotros este vídeo lo vamos a realizar vamos a hacer un recordatorio del vídeo anterior después una introducción general y después una decodificación de la escala musical pero tenemos que seguir con este mismo tema de la música lo que son las vibraciones en el siguiente en el siguiente vídeo por tanto nosotros recordamos que hemos expuesto que la creación en un sentido estático pues consiste en una tensión general creativa que está originada por un movimiento y a su vez ella origina movimiento como están viendo aquí el esquema de una tensión y hemos expuesto también un esquema en el vídeo anterior un esquema general de todo el movimiento creativo porque el movimiento está es el movimiento y la tensión son dos caras de la misma moneda y hemos expuesto este esquema general del movimiento creativo que es una pulsación después a que significa alejamiento acercamiento alejamiento y acercamiento a dónde pues a la fuente después otra pulsación y después otro alejamiento y acercamiento pues a la fuente porque la fuente tiene que impedir que se retorne porque si se retorna pues entonces termina termina la manifestación evidentemente entonces lo que nos va a interesar aquí pues es destacar que dónde están esas dos pulsaciones en la música en la escala musical y tenemos que decir que a nivel dimensional a nivel dimensional pues esta tensión que aquí están viendo que tiene que estar guardando un equilibrio entre una fuerza que en este caso sería hacia abajo y otra hacia arriba de esos T pero a nivel dimensional podemos decir que los dos impulsos serían un impulso hacia afuera es decir empujar y después otro impulso hacia adentro que sería jalar y estos dos impulsos son los que mantienen un equilibrio que es el equilibrio natural creativo por tanto nosotros a lo largo de nuestra vida estamos sometidos a esa tensión y dependerá de nuestra acción concreta y nuestra conducta vital a lo largo de la vida en que seamos empujados más lejanos más alejados de la fuente o en que seamos jalados es decir atraídos más en mayor proximidad a la fuente y eso es lo que nosotros estamos queriendo pues realizar en nuestra vida y compartirlo para desarrollar el discernimiento de este conocimiento y que la persona pues sepa que nuestro paso por aquí pues es sumamente importante las decisiones que tomemos entonces también tenemos que recordar que vimos en el vídeo anterior en relación con el esquema general de movimiento creativo que había dos partes importantes que a veces solamente nos centramos en este movimiento en la sucesión por ejemplo vemos el sol salir llega al máximo al mediodía después viene el atardecer después viene el anochecer y después del anochecer pues otra vez hacia arriba y aquí se pulsa de nuevo y otra vez el ciclo sigue otra vez otra pulsación etcétera etcétera esto es la sucesión pero tenemos que decir que esta sucesión que es perceptible pues está sostenida y esto es lo más importante por este otro esquema que es el esquema de la simultaneidad y decimos de la simultaneidad porque son dos una dualidad polar dos polos o dos esferoides los que están realizando pues este movimiento simultáneamente de tal manera que cuando se produce la primera pulsación ya lo tenemos esto lo estamos recordando pues una línea de fuerza va hacia arriba y otra va hacia abajo una base a la derecha y otra base a la izquierda después una va hacia abajo desde la parte superior y de la parte inferior va hacia arriba entonces aquí se unen nuevamente y entonces esto es la segunda pulsación y esto es la simultaneidad esta simultaneidad es la que hace que salga el sol todos los días evidentemente pero esta es más imperceptible porque tendríamos que situarnos fuera del movimiento y eso solamente lo podemos hacer mentalmente que es lo que nosotros estamos haciendo componiendo es el puzzle de esta realidad porque mediante nuestros ojos lo único que percibimos es este movimiento la sucesión un día y otro el sol realizando su recorrido entonces esto viene en relación con este esquema del movimiento del movimiento creativo esto es importantísimo y dijimos también que vamos a aplicar este esquema base que estamos diciendo aquí que sería el del movimiento fundamental lo vamos a aplicar pues a la escala musical para ver cómo se adapta a la sucesión de días y noches a las estaciones y al corazón pero en este vídeo solamente vamos a hacerlo en relación con la escala musical con la música este y otro vídeo realmente y también tuvimos que recordar en el vídeo anterior que todo esto que estamos compartiendo de este movimiento de la fuente que produce la fuente original mediante pulsaciones pues es copiado e invertido por la oscuridad infradimensional mediante la tecnología porque la tecnología eso es lo que realiza pero lo realiza para parasitar la energía de la fuente por tanto hay que diferenciar muy bien lo que son estos ciclos naturales y este movimiento natural y estas pulsaciones naturales de lo que son pulsaciones artificiales de tecnología y de irradiación y de irradiación y frecuencias artificiales que eso lo que nos hace evidentemente es perjudicarnos en todos en todo sentido entonces como estamos tratando la música tenemos que decir que la creación pues también podemos verla y podemos decir de ella que es como una melodía musical y en este vídeo nos vamos a centrar como ya hemos dicho en esta música o que es una melodía musical que establece la creación y esto también es reconocido en textos antiguos que nos dicen verdades con falsedades pero en este caso tenemos que dar verosimilitud a estas frases que se nos dicen estos pensamientos que nos dicen que en el principio existía la palabra y la palabra no es ni más ni menos que el sonido y la vibración y por tanto la música y también se nos dice porque nos tienen que decir grandes verdades también nos hablan de que todo el universo pues existe un movimiento que es la música de las esferas esto también se nos dice en textos en textos antiguos porque nos tienen que decir verdades profundas como estas realmente entonces también tenemos que decir que este mundo de la música es muy amplio y un hijo muy complejo y que nosotros nos vamos a limitar a la decodificación de su estructura esencial y a comprobar su concordancia o identificación realmente una identificación con otras estructuras que nosotros venimos decodificando como por ejemplo las líneas de fuerza magnética porque este esta serie se trata de la brújula que trata de las líneas de fuerza magnética pues nosotros decimos que esta estructura de las líneas de fuerza magnética o también lo que decimos el esquema general del movimiento creativo pues es lo mismo es lo mismo que la estructura musical que tenemos aquí de las notas musicales que vamos a ir nosotros decodificando realmente y eso es así porque para nosotros la música es lo mismo que la estructura de las líneas de fuerza magnética que nos muestran la brújula y por qué será así pues porque nosotros vamos unificando conceptos porque nos centramos en la forma esencial o en la estructura básica es decir encontramos la unidad en lo esencial realmente y por eso hacemos ver que en realidad son sinónimos todas estas estructuras y esto que nosotros hacemos y estamos haciendo pues es lo contrario a la dispersión del conocimiento que es un conocimiento disperso y por tanto superficial e inducido que realiza el sistema oficial establecido en este en esta tierra desde siempre y por qué pues para ocultarnos realmente nuestro verdadero poder y como como podemos decir así como elementos centrales de esta dimensión realmente entonces en relación con la música pues tenemos a pitágoras y la música de las esferas como ya que hemos dicho y entonces vamos a estamos vamos a decir estamos decodificando pues esta escala y decimos que la esta escala musical de las notas dore mi fa sol la sido pues se establecen como se establecerán pues que un pues entre un sonido que es un do grave y un do agudo entonces variando las longitudes de las cuerdas según el procedimiento atribuido atribuido a pitágoras que esto lo pueden encontrar en nuestro canal con este con este título porque no vamos a desarrollarlo aquí sino ya lo pueden buscar aquí si quieren ver mejor este desarrollo que sería el título del vídeo matemáticas sonido vida gsp 1 16 pues en este vídeo pues viene desarrollado precisamente como de un do de una cuerda mayor que es el doble que otra que esta es la mitad pues esto sería un medio en relación con esta otra pues esta que sería sonido grave produce un do y cuando llegas a la mitad que estamos aquí de la cuerda pues produce también otro sonido semejante es otro do pero en cambio este es grave y este es agudo y entre medios de ellos pues establece pitágoras establece toda esta escala que aquí viene desarrollada dividiendo esta cuerda en vez de dos partes que es la parte inicial del do del do grave y del do agudo pues aquí va sacando las notas musicales aquí las va sacando estas notas dore mi fa sol entonces por eso decimos que se establecen entre un do grave y un do agudo variando las longitudes como en este arpa como en este arpa las longitudes de la cuerda y a nosotros lo que nos va a interesar destacar aquí porque estamos uniendo toda la realidad pues es ver dónde se producen lo que decimos las pulsaciones creativas en esta escala musical o ley de octavas eso es lo que a nosotros nos interesa destacar por tanto decimos que la cuerda de una guitarra está en tensión y acuérdense al inicio que hemos dicho que toda esta dimensión pues está tensionada tensionada aquí tenemos las cuerdas de una guitarra por eso tienes tienes que afinarla tienes que ponerla en una determinada tensión entonces cuando la pulsamos pues entonces la hacemos vibrar entonces que sería lo que hacemos pues a la tensión que ya está establecida aquí pues producimos una tensión y una distensión local que es cuando nosotros aquí apretamos y entonces tensionamos y después distensionamos y eso se transmite al medio pues produciendo un sonido y la ordenación de los sonidos que se producen entre el sonido de una cuerda y el sonido de otra cuerda de doble longitud como hemos visto anteriormente pues eso es lo que origina y volvemos a repetirlo de otra forma este esquema de la octava musical de todas estas notas entonces Pitágoras se le atribuye que él construyó el monocordio que es una cuerda tensada sobre la que se podía deslizar un puente y cuyo efecto era acortar la cuerda acortar la cuerda distintas longitudes y entonces fue sacando esta escala esta escala musical como decimos y aquí entonces volvemos a repetirlo porque esto es importante la vibración de una cuerda y este es el monocordio atribuido y aquí está también como sería la mitad de esta cuerda pues la vibración de esta cuerda pues produce la nota do de la escala musical y la vibración de otra cuerda que tú haces aquí doble en de doble longitud pues produce otro sonido do que es semejante al primero no suena al oído igual pero es más grave porque es más tiene mayor longitud tiene el doble de longitud es más grave que el primero que porque el primero entonces sería más agudo entonces entre el do más grave y el do más agudo pues es donde se establecen pues aquí va a estableciendo las distintas las distintas notas musicales que tenemos aquí y nosotros nos va a interesar saber dónde precisamente se produce ahí la vibración entonces como nosotros nos estamos entrando en lo esencial es por lo que nos interesa destacar los dos puntos donde se producen las pulsaciones creativas en las notas de la escala musical pues ya sabemos que la creación se compone de ciclos y todos los ciclos son creados y son sostenidos por dos pulsaciones de la fuente original por tanto en la escala musical también tienen que estar y lo vamos a descubrir donde están esos dos puntos de pulsación porque aquí ya hemos visto en otros vídeos que aquí tienen desde un centro los dos vórtices que se producen polos entonces un movimiento ascendente otro al revés descendente y es una primera pulsación cuando llegas a la primera pulsación sigue el ciclo y entonces llega otra vez a reunirse aquí y entonces se produce la la segunda pulsación en la segunda pulsación y aquí precisamente ya lo hemos puesto aquí con las notas musicales la pulsación sería en mi fa como están viendo aquí esta primera mi fa después sería do re y aquí mi fa y después como estamos viendo aquí el segundo punto después de do re y mi fa pues vendría el sol la y otra vez el sido por tanto el mi fa y el sido que están viendo aquí serían los puntos los dos puntos los dos puntos de esas pulsaciones que se ven en todos los ciclos por tanto en la escala musical las dos pulsaciones creativas se producen en los semitonos mi fa y si do y esta es la dualidad imperceptible de la creación y mírenlo aquí do re mi en el vídeo siguiente vamos a ver que esto también se debe a una serie de frecuencias aquí se produce un choque que es la pulsación y por eso se ve una discontinuidad entre el mi fa y después sigue fa sol la y después de después del si al do pues se produce la siguiente discontinuidad por eso en el piano pues está aquí establecido estas dos discontinuidades entre el mi fa y el si do pues está aquí establecido con un medio tono como están viendo este este rompimiento de esta secuencia aquí un mi fa que ya es un medio tono y aquí en el sido otro medio tono porque ahí es donde pulsa y decimos que esta es la dualidad imperceptible de la creación porque no no se percibe realmente como estamos diciendo lo que se percibe pues es la otra dualidad de manifestación entonces lo anterior era la dualidad imperceptible y esta que sería entonces que sería la dualidad perceptible pues la dualidad perceptible de la creación está representada por todo lo manifestado que nosotros podemos percibir y que podemos clasificar bien como masculino y femenino porque todo tiene que ser dual y polar entonces todo eso perceptible pues es la dualidad perceptible y también tenemos que decir que todo lo manifestado es decir todo lo que vemos pues crece y decrece de forma dual y mediante duplicación entonces aquí estamos viendo las dos formas dual por ejemplo la división celular es una dualidad que desde una parte unidad pues se forma una 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 división celular ya tienen aquí la dualidad y esto sería la división celular y mediante la fecundación la fecundación pues es realmente pues un crecimiento que un crecimiento desde la duplicación porque ven que primeramente la parte es la celular la parte masculina que interactúa en la fecundación con la parte femenina pues primeramente producen una partición una célula dos células que están viendo a continuación después viene la duplicación se pasa a 4 después se pasa a 8 después a 16 y después el blastocito que tenemos aquí una multiplicación entonces esto sería todo esto sería la dualidad perceptible pero toda esta dualidad perceptible pues está sostenida por esa parte que decimos nosotros que es las dos pulsaciones que son imperceptibles nosotros vemos el sol y vemos todo su recorrido pero no vemos que se están produciendo dos pulsaciones una en el amanecer y otra en el atardecer realmente entonces este esquema de la octava musical pues expresa además de la dualidad pues el elemento central el elemento central que permanece imperceptible en la dualidad manifestada por eso la escala musical es muy es muy reveladora realmente en comparación en comparación en comparación con los otros tipos podemos decir así de esquemas entonces vemos que esto ya lo recordarán pues esto como se adaptaría a esta escala musical pues aquí lo tenemos se produce primeramente una pulsación que sería esta parte sería conveniente aquí pues sería el do re y después se baja y viene el mi fa pero al mismo tiempo que se produce en un por esto sería la simultaneidad pues también aquí sería sería lo contrario do re y después mi fa mi fa y la sucesión como sería pues simplemente ya lo saben sería pulsación do re mi fa después sol la y después otra vez si do constantemente por tanto vean que la escala musical pues está precisamente aquí en los en los semitonos en el mi fa está el elemento central por aquí es donde se une donde se golpea donde se pulsa y en el sido pues también aquí es donde se pulsa por eso es muy expresiva esta escala entonces todo esto es la dualidad y la duplicación en la ley de octava que también se proyecta en la música y se dice ley de octava musical pero también se proyecta en todo crecimiento y también se proyecta como ya sabrán algunos en la tabla periódica de los elementos pues también siguen una ley de octava y vamos a verlo aquí con las matemáticas de Marco Rodin entonces aquí la manifestación y crecimiento natural se realiza mediante la dualidad y la duplicación en forma de series de números repetitivos que llamamos octavas y que reflejan la estructura topológica de las matemáticas vorticiales de Marco Rodin y también la estructura de la octava musical que esta octava musical pues tiene la virtud de señalar el centro de pulsación en estos dos semistonos que acabamos de decir en mi fa y si do entonces vean aquí un crecimiento como hemos visto por ejemplo en el cigoto como va creciendo en la fecundación dos células cuatro células ocho células dieciséis células pues así es toda la creación y así se produce en todo el crecimiento de forma dual por eso decimos una duplicidad entonces vean aquí la esa duplicidad uno el doble dos el doble cuatro ocho dieciséis treinta y dos es decir el doble toda esta escala de la izquierda es es por la duplicidad pero ahora vean como en las matemáticas vorticiales que son las de la élite y de Marco Rodin pues se produce lo que es esta reducción esta reducción o suma cabalística entonces vean que aquí se produce la pulsación y entonces sería el uno después del uno va al dos que es el doble después va al cuatro que es el doble del dos y después va al ocho que es el doble de cuatro pero después donde continúa pues después continúa en el siete y porque el siete porque realmente mírenlo aquí después del ocho pues el siguiente punto pues es el dieciséis que es el doble y el dieciséis en suma cabalística seis y uno es siete por eso se pone aquí siete después del siete pues viene el cinco porque vendrá el cinco pues el cinco vendrá porque después del siete y el dieciséis viene el tres el doble de dieciséis es treinta y dos y treinta y dos de suma cabalística es 5 por eso viene 5 y después del 5 donde viene otra vez llega al centro pulsa y otra vez va al 1 porque al 1 porque después de 32 el doble de 32 es 64 y es el 1 entonces vean que esto es una octava que son números repetitivos al igual que decimos que en la música está un do que podemos decir así más grave y después llegas mediante esas notas musicales llega a otro do que es una octava superior bueno pues si sigues así llegas a otra octava superior y otra octava superior y así continuamente continuamente pero repitiendo el mismo esquema porque la fuente no miente siempre te dice lo mismo y entonces véanlo aquí como todo crecimiento y toda manifestación aquí que tiene que seguir la duplicidad pues fíjense que todo se repite realmente el 1 el 1 el 2 4 8 7 5 1 2 4 8 8 7 5 1 2 4 8 7 5 1 etcétera etcétera y vean también que aquí pues está también la duplicidad porque esto es como una mariposa como están viendo en este esquema es una es una dualidad pero que dentro de esa dualidad pues te va mostrando que todo crecimiento aquí toda manifestación pues es una duplicación y que sigue precisamente pues este esquema de las matemáticas vorticiales que aquí tenemos los tres números básicos aunque pues según nuestra opinión están invertidos pero realmente pues así es como funciona toda esta realidad y vamos a terminar aquí simplemente pues haciendo pues una especie de síntesis para ver lo esencial y lo esencial es que nosotros comprobamos una vez más que todo lo manifestado tiene que ser dual como hemos visto aquí dos semitonos y después todas las notas también se pueden reunir en otras dos partes y esa dualidad pues parte de un centro de equilibrio evidentemente que es el que crea la dualidad es el que crea la tensión y nosotros afirmamos que el ser humano es o al menos está llamado a ser el centro de equilibrio etérico de nuestra dimensión porque eso nos lo dice todo nuestro discernimiento y es y comprobar cómo estas mismas leyes simples y profundas que son tres ejes y esa trinidad lo crea todo mediante la dualidad pues es lo que nos lo dice a nosotros por tanto si nosotros somos estamos llamados a hacer este centro pues no nos tenemos que dejar desequilibrar porque en ese centro precisamente lo que se da es el equilibrio realmente ese es el punto central del equilibrio como hace mucho tiempo que venimos manifestando y en ese equilibrio donde se producen precisamente esas pulsaciones por tanto no nos tenemos que dejar desequilibrar sobre todo en este tiempo final no nos debemos de dejar desequilibrar por la oscuridad infradimensional que desde su origen pues vampiriza al ser humano y por tanto todo este conocimiento silenciado pues debería empoderar al ser humano terminamos deseando fortaleza para todos los que hayan llegado con discernimiento a esta etapa de final de un ciclo final de un ciclo Gracias.